Quiero saber lo que escondes en esa mirada Te haces brillar como un sol toda mi oscuridad Yo te daré el amor que tú no esperabas Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí Déjame ir contigo una vez más A descubrir que puedo yo volar Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas Nos pondremos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna te llevaré a la playa Y haremos este sueño realidad No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar, no quieras escapar Descubrí que puedo yo volar Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas Desperteremos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna te llevaré a la playa Y haremos de este sueño una realidad No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar, no quieras escapar Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar, no quieras escapar, no quieras escapar